Escucha, amada mía, la ambo de los cantares que brotan de mi lira, cual desolados son, malévola esta ausencia, temiendo mil azares, enferma tengo el alma y herido el corazón, ya para mí la sabes. No cantan sus amores, ni vierte su perfume la aurora matinal, y el tímido arroyuelo que buye entre las flores, su rostro peregrino refleja en su cristal. Qué linda, acuérdate de mí. Qué bonito, qué bonito, vengan a las palmas, vengan a las palmas.